Un saludo cariñoso y cordial para cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos y hermanas en Cristo. Hoy nuevamente estamos juntos en torno a la mesa para recibir nuestra porción diaria, nuestro pan cotidiano. Y la meditación de hoy lleva por título ¿Cómo llegar a ser agentes de salvación? Antes de leer el texto bíblico vamos a pedir la dirección de nuestro buen Dios. Padre Santo, es bueno invocar tu nombre. Es bueno saber que tú escuchas nuestra plegaria y respondes a las necesidades de nuestra vida, no como nosotros a veces quisiéramos, sino como tú sabes que es para nuestro bien y nuestra felicidad eterna. Hoy nos encomendamos a ti para hacer tu voluntad. Queremos aprender cómo llegar a ser agentes de salvación. Y por eso suplicamos la unción de tu Espíritu Santo. Gracias por escuchar nuestra oración de hoy. Gracias por el privilegio de pedírtelo en ese nombre en el cual recibimos todo y aún más de lo que pedimos. En el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. El texto bíblico de hoy 3 de julio se encuentra en 2 Corintios 4.6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4.6. Los cristianos en verdad son los representantes de Jesucristo. No deben ser hipócritas. El mundo formará sus opiniones acerca de Dios mediante la conducta de los que sólo toman el nombre de Cristo pero no hacen sus obras. Quienes los observan, señalarán a los que pretenden ser cristianos pero que no son creyentes de corazón, que traicionan las sagradas creencias y practican las obras del enemigo diciendo, oh, estos son cristianos y engañan y mienten y no son confiables. Estos no son los que representan realmente a Dios. Pero el mundo no dejará de ser engañado. Sin embargo, Dios no permitirá que el mundo sea engañado. El Señor tiene un pueblo especial en la tierra y no se avergüenza de llamar los hermanos porque realizan la obra de Dios. Manifiestan que lo aman porque guardan sus mandamientos. Llevan la imagen divina. Son un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Al cooperar con las inteligencias celestiales, el Señor es honrado y glorificado por los que hacen la mayor parte de las buenas obras. La verdadera piedad de corazón se manifiesta a través de las buenas palabras y obras. Los hombres las ven y son guiados por ellas a glorificar a Dios. El cristiano verdadero abunda en buenas obras. Lleva mucho fruto. Alimenta a los hambrientos, viste a los desnudos, visita a los enfermos y ministra a los afligidos. Los cristianos se interesan sinceramente en los niños que los rodean, quienes mediante las sutiles tentaciones del enemigo están listos para perecer. A nuestro alrededor hay jóvenes con quienes los miembros de la iglesia tienen una deuda. Porque Cristo murió por ellos sobre la cruz del Calvario para comprarles el don de la salvación. Son preciosos a la vista de Dios y es por eso que les desea su felicidad eterna. La obra salvadora de Cristo sólo estará completa cuando los miembros de la iglesia hagan su parte al levantarse y brillar porque ha llegado su luz y la gloria del Señor se ha manifestado sobre ellos. Cristo pide la cooperación voluntaria de parte de sus instrumentos para llevar a cabo la salvación de las personas en forma consecuente y con todo fervor. Lectura tomada de la Review and Herald del 29 de enero de 1895 Termino con el texto del Señor Jesús En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33 Amén luz 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 Gracias por ver el video.